¿Has visto el nuevo vídeo de Necrín en el que pone, en el que te pone en una parte y madre mía que puta risa? El último vídeo de Necrín, no pero si queréis lo vemos joder, a mi yo, yo veo bastante eh los vídeos de Necro Los vídeos de resumen de Necro que está subiendo al canal son oro puro Si me pasas el vídeo ese, lo vemos si queréis Aquí tienes el vídeo titán, vale Vamos a ver al puto cangrejo ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito Vamos a darle a canita chicos Mucha gente está, hoy otra vez el Kenshin chicos, es lo que hay Si es que, ¿qué queréis que me ponga a jugar al LOL? No Matad, matad, os hacéis a todos ¿no? Por favor, hacéis algo Jinxamelee Jinxamelee Loco Se viene Gachapon Se viene Gachapon wey Su cartera Tal cual eh, tal cual, tal cual Hostia Elegid una mano, izquierda o derecha Elegid una mano, izquierda o derecha ¿Derecha? Izquierda Gachapon Derecha Gachapon Es bueno el editor, eh, es gracioso el editor El primer equipo es este Este es el primer equipo Bueno, el primer equipo no es este, es mentira Team Free to Play Lo único que consiste esta con Es hacer Razor modo Dios El tío, vale, gracias al Gladiator Incrementa el daño, el ataque básico un 35% ¿Qué pasa con el ultimate suyo? Golpea con los ataques haciendo daño adicional Aumenta la velocidad del ataque Y su resistencia al electro Hace que se inmune al daño infligido por el estado electrocargado ¿Vale? Desactiva los ataques cargados del tío Y aumenta la resistencia e interrupción Este tío es Puto Jesucristo El set ya lo tengo, ya me lo he sacado ¿Vale? Que es el set de noble ¿Qué hace este tío exactamente? Pues es mi puto padre Reducción de daño un 23% Esto lo vi yo en directo Eso hace que Razor sea super tanque Luego eso, le sumamos La que te cuento Que hace daño crío a todo el mundo Rayo y crío, superconducto Baja las defensas Hostias como panes Metes agua y electro Eres ejecutado Metes crío y agua Es la puta polla Voy a enseñaros un poco Cómo sería el combo Es que está Está full viciado, tío Es de locos, eh Grande, Jackie ¿Cómo estás, tío? 26 mesecitos ya Grande, hostia ¿Qué tal estás, loco? Vale, voy a verte por aquí ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Se vuelve loco Se vuelve loquito Se vuelve loco ¡Coño! Está rojo Está malito, tío No le baja la puta vida Está malito, tío Ahora, se te ha acabado la película No pasa nada Volvemos otra vez a hacer lo mismo Cogemos esto Intentamos curar Ahora Sacamos esto Le burla ya, eh Le burla Yo lo veo mucho, tío Al cangrejo jugando, tío Y le burla ya Y es que te mete muchísimo Con el fantasma Este que tiene encima Hola a español Me metí al concurso de Genshin Básicamente, si la gente se descargaba el juego desde un link tuyo Entrabas en sorteos de movidas Ratones, no sé qué Me tocó una cosa Porque dije, chicos, darle Bajador Registrar desde aquí Y lo que me den Lo voy a sortear Bien Me ha tocado una tarjeta de 15 pavos Gracias por apoyar Genshin Impact Nos compraste informarte que eres uno de los ganadores del evento Invita a tus amigos Felicidades Obtuviste una tarjeta de Amazon con valor de 15 pavos Con el fin de enviar tu premio Necesitamos que nos proporciones la siguiente información 15 pavos Antes del 19 de octubre Último aviso No ves que está mal Dice, proporciona la siguiente información ¿Qué? ¿Qué información me estás pidiendo? No ves que no hay nada No eres deficiente No hay nada No lo ves Elegíte una mano Izquierda o derecha Elegíte una mano Izquierda o derecha ¿Derecha? Izquierda o cerveza Derecha o cerveza Chicos, me caliento ¡Se viene la chapón! ¡Se viene la chapón, güey! ¡Hostia! Es muy bueno el editor, tío De locos Es muy bueno F, F, bueno No pasa nada Ahora, ahora Este es bueno Hostia, tío ¡Oba, oba! ¡Ventil! Vale, vale, vale ¡Naisu! ¡Ah, de locos! ¡Bien! Putita Free to play, eh Me gusta ¡Ojo! ¡Ja, ja! ¡Que huela! Diluc, dices Ah, pues un saludo, ¿no? ¡Diluc! ¡15% de daño, por favor! ¡Diluc! Esta es la última, eh Esta es verdad Es la última, es la última, es la última Hijo de puta ¡Otras cinco estrellas! ¡La última! ¡Ah! ¡Pum! Nah, sanear, sanear Hay que sanear, hay que sanear Bueno, que te jodan ¡Bueno, bien! ¡La línea de mis ojos! ¡No está mal! ¡Hostia, tío! ¡Este me lo hizo a mí el Troy también, el cabrón! ¡Este me lo hizo a mí el Troy también! Vale, a ver Eh, vamos al abis ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, de locos! Empezamos Razor 20 No, vamos con el de agua El de agua y sobre todo porque hay fuego también El de fuego Y la que te cuento Y luego aquí vamos con este No veo, chicos Es que está tochísimo ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Este es Dios Es Dios ¿A qué sabe las nubes? No tengo ni puta idea Reciado, reciado Tengo que hacer un breve inciso Parece mentira Que de este juego O sea, yo controlo algo de este juego Solamente de ver streams Os lo juro por Dios, tío Solo de ver putos streams Porque estoy todo el puto día viendo al hijoputa este Y a Estoy todo el puto día viendo al hijoputa este Y cuando termino De verlo Como que me quedo con más ganas Y veo a Darky Y veo a Peña jugándolo, tío O sea, no lo juego Pero es como si lo jugase Os lo juro por Dios Es como si lo jugase Quiero terminar de ver el vídeo ¿La ha receado, Bárbara? ¿Qué dice, gilipollas? Te voy a reventar Te voy a reventar Te voy a reventar el orto ¿Cómo mete, eh? Dios, 4K Me da lo mismo, la peonza Me da igual Eres un puto Beyblade Vale Hostia, ese mona ha muerto Y no ha resucitado por Bárbara Pues estoy fuera Me da como la impresión De que la inmensa mayor parte De las habilidades Son AOE, tío En muy poquitas habilidades No muera, no muera, no muera No muera, no muera, no muera, putita Vale, ya no me lo voy a hacer ¿Te quiere morir? ¿Cómo mete el Beyblade, eh? Tres estrellas Dame tres estrellas Let's go Let's go Vaya puta epilepsia Joder, epilepsia Es que los que hacéis esto Sois retrasados mentales Menos mal que yo No sé dónde estoy No sé dónde ando Menos mal que yo tengo siempre las aletas muteadas Me cago en tu puta madre No veo, joder Bueno, pues no veo Al once Pasamos al once Justo Pasamos al once Ahora el tiempo da lo mismo Mientras me lo pase Me dan un legendario, eh Esta tía es... Aguenta mucho Muere ya, zorrita Me está caer tonto, loco Vale, me queda este hijo de puta Te pasa morir, hijo de puta Los de los escudos Qué pesados son, tío Dos estrellas No está nada mal, eh El escudo me lo paso por los cojones Te voy a reventar Me paso el escudo por los cojones Hoy lo han matado ¿Le freas? No, le freas, no Estoy fuera No, se muere Dios, estoy jodido esto, eh El problema es que Obviamente, chicos Voy con personajes Ya no solo de... Ya no solo de 60 De 50 Y son nivel 90 Pero poder se puede Se puede hacer, eh O sea, este tío ha estado carreando Que te cagas, eh Claro, claro Razor está dupes Razor pega unas hostias de puta madre O sea, Razor ya lo habéis visto Este tío está roto A ver, el mona ahora no está haciendo nada O sea, la otra La matan, loco Algo, macho Un poquito de vida, putita Cúrate Con eso, que es plano, ¿sabes? Joder, que no tienes No tienes ni mierda en las putas tripas Jajaja Muy clean, eh Un poco clean, eh Cómo mete este, tío Es el Dios La verdad Vamos, equipo Que se puede Dios Mola lo de que te lo vayan valorando En estrellas y tal Es bastante típico de los gachas Lo de las estrellas He de decir Pero está guay eso ¿De qué trata esto? A mí me mola Me motiva lo de las estrellas Me mola para repetir Ciertos desafíos Menos mal Menos mal Me cago Tú muerto, pisao Muérete, loquete ¿Te mueres o qué? ¿Cuánta vida tiene este tío, gente? ¿Pero qué le pasa? No se cae Tiene vida infinita No se que está pasando ¡Pero voy a caer! ¡Soy el puto amo! ¡Me cago en la puta! ¡Cou! Hola, gente En esta vida Se me dan bien dos cosas Hacer tortillas Y pajas Elijan lo que más les apetezca Dame algo, tocho Me lo he marcado Me lo merezco ¡Hostias! Si es de ataque Como sea de ataque Como sea de ataque Se lo pongo Dios ¿Qué dientes Tiene el cangrejo Ahora, eh? ¡Dios! ¡Joder! Está hot ahora El cangrejo Su puta madre Coño Me lo voy a tener Que poner yo también, eh ¿Qué pasa? ¿Qué es esta mierda? Grande, grande, grande Me mola mucho Yo los vídeos de cangrejo Me los suelo ver bastante La edición del canal Que está teniendo y tal Me mola Me mola Está muy chula La verdad Está muy, muy chula ¿Qué? Me la en cara Me la... No Hasta la et half